¡Hey! Muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día está en este video Pero, a ver este video va a ser súper corto Voy a mostrarles el nuevo Superauto Casalina en GTA Sin poderse comprar todavía Pero sí se puede utilizar Así que aquí está Se llama el Grotti Itali SRX Bueno RS que es la cosa Que está inspirado en un Ferrari SF90, a ver, está todo Puteado, pero es que la verdad es que es la única manera En la que se puede conseguir Porque normalmente es una misión de contacto de Tom Connors Que te escribe Que la verdad es que les recomiendo que hagan esas misióncitas Son muy sencillas, la verdad Bueno, he hecho dos Esta y la de unas pantuflas que le tengo que buscar al DJ Este Pero igual, está bueno para hacer algo de vez en cuando Él te escribe, te dice, necesito ayuda con algo Y si le dices que sí, pues sí Si le dices que no, pues no Y quería de todas maneras mostrarles este vehículo El alerón me encanta Es un alerón Pues que aprendiendo la velocidad a la que vayas Ahí ya se subió Si no se baja Lateral Pues la verdad es que, a ver No se ve mal Igual, a ver, es un Ferrari de la nueva generación Y está muy lindo en realidad Está muy lindo Al principio cuando lo había visto en fotos Fíjense que no me convencía mucho Pero ahora me está gustando mucho Menudo el lamparazo del DJ Nintendo al auto O sea, ya está todo cuchillado por todos lados Antes de entregarlo Voy a tratar de ver si lo podemos ver un poquitito en detalle Voy a acercarme más al casino igual Espero que, no sé si una cinemática Sin haber llegado o algo Me voy a estacionar para poder verlo bien Porque, a ver No sé cuándo lo van a meter Puede que lo metan desde este fin de semana Como puede que lo metan en mucho tiempo más Recordar que van a estar metiendo vehículos cada semana Pero no sé Desconozco si va a ser este de los primeros Entonces Así se ve el lateral No se ve mal Está lindo Es un color medio extraño que tiene Porque parece como mate Pero a la vez es brillante Así se ve apresa el lateral Este es el frente Nada, quería traerles el vehículo antes de que saliera Sin... Sin mods Sin nada, esa madre Que es lo típico Que se ve en GTA Que te metan en un vehículo Antes de que salga la gente de PC Que te pase esa madre Pero yo de mi Play 4 Pues ya estoy usando El nuevo Grotti Italy Que está lindo La verdad Me gustó mucho Así que pues gente Aquí está La presentación básica del vehículo Lamentablemente está todo vuelto Pero pues el auto se lo roba Entonces lo tienes que recuperar Tienes que dispararle un poco de gente y tal Así que lamentablemente Pues no podemos verlo sin agujeros de bala Ni nada Pero no me lo pueden negar Se ve muy lindo Así que yo me voy despidiendo por aquí Si les ha gustado Recuerden dejar un like Comentar Suscribirse Completamente gratis En la descripción del video Les dejo enlace a mi canal de Twitch Si no voy directo todos los días Les dejo mis redes de Discord Y les dejo mis redes Sin más cargar gente Me voy despidiendo Y entregando el vehículo Ahora se ve lindo Ahora si no tenía golpes y nada Ojo eh Que está lindo Está lindo Está lindo A mí me gusta A mí me gusta Así que nada gente Me voy pues Ahí está Y para que quieren saber cuánto paga esto Paga o no paga Porque no veo que me haya sumado nada de dinero Ay dios mía Bueno parece que son favores No lo sé Bueno Hasta la próxima gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!